Hola, queridos alumnos de la UTPL de Loja, Ecuador. La verdad es que me enorgullezco de ver cuando reviso los materiales, es decir, pues no está nada mal, mira qué bien. Entonces, pensando en esta semana, ¿qué os podía aportar así de nuevo? Bueno, había dos cosas. Una, el tema de localizar un poco la información, de hacer un estatus de esto en Ecuador como está. Y después, actualizar un poco el tema de TikTok, que sinceramente creo que es la gran novedad en lo que está cambiando un poco el tema de redes sociales. Y como siempre, un poco por encima, porque la presentación os la dejo ahí para vuestra disposición. Entonces, a ver. Eso, ¿qué encontré? Estuve buscando una información sobre en Loja, en Loja, madre mía, en Ecuador, cómo están los damas de redes sociales, cómo se reparten, ¿no? Y la foto no es que sea muy sorprendente, ¿no? Pero bueno, tiene su historia, en plan, queda claro que Facebook arrasa, es decir, que es la más consolidada en número de usuarios, al menos de registrados. Hay que ver, habrá que pensar un poco si la siguen usando o no, ¿no? Que es un poco lo que está pasando en otras latitudes. Aquí en España, Facebook lo que se identifica es como mayores de 75, que la gente joven ni con un palo se acerca a Facebook, están en Instagram. Que aquí ya se nota que está con 4 millones. Es más pequeña, pero normalmente la gente como de tendencia, ¿no? La siguiente en volumen, claro, hay que contar con que aquí no pone foto de YouTube. Sería LinkedIn, pero obviamente para un uso más profesional. Y ojito que ya está TikTok estimando en 1.400.000 usuarios. Claro, yo siempre soy muy estricto y aquí no se ve que la fuente sea específicamente TikTok, que no suele dar datos. Entonces, seguramente estemos jugando con datos oficiales de los canales versus estimaciones. Igual es algo menos. Pero bueno, la foto ya la pinta por encima de Twitter. Que deja claro que Twitter ahí nunca llegó a arrancar demasiado y TikTok está creciendo ya de forma imponente. Y sin duda, al menos esto pasó en España, el tema coronavirus, ese momento de estar encerrados en casa y todo ese rollo, fue un impulso aún mayor para el tema de TikTok porque es bastante adictivo, ¿no? Es un tema de entretenimiento sencillo, ligero, que la gente se enganchó bastante durante el tema confinamientos de coronavirus. Y bueno, Pinterest aquí, que es siempre esa quinta, sexta, que ahí se mantiene estable con sus usuarios más femeninos y tal, casi un millón de usuarios, que no está nada mal. Así que esta es un poco la foto. Siguiente. Pues, ¿qué queríamos comentar? Así de interpretativo, ¿no? Pues que al final, lo que está pasando en general con las redes sociales es que Facebook y Twitter se quedan como las de los mayores. Obviamente fue la primera generación, la más impulsiva. Ahí ya vemos que Twitter ni siquiera llegó a ser demasiado masiva. Después vino una segunda generación, que es la que manda ahora mismo, que es Instagram y YouTube. En menos de 35 es la masiva. Es decir que, generacionalmente, YouTube, Facebook es más de 35, y menos de 35 es Instagram a nivel de red social habitual, digamos, y YouTube, un tema de consumo de vídeos. Pero un consumo de vídeos muy diferente al de los mayores. Es decir que al final, los mayores vinculan YouTube con el busqué un vídeo y lo vi. Aquí ya estamos hablando de YouTube como el mi tele, ¿no? Como el voy a YouTube y me paso dos horas viendo vídeos de mis youtubers favoritos, que es una forma de verlo muy diferente a la otra. Y ahora está llegando la tercera generación. Aquí la ponemos morona con chica guapetona, pero podría haberse esta si pensamos en Twitch. Son TikTok y Twitch. Twitch es un poco más concreto, más un tema de la tendencia hacia los directos. Ojo que les hace mucho daño. Es decir, muchos youtubers están pasando a Twitch para hacer directos ahí y en que no están dejando más abandonado YouTube. Muchos usuarios están habituándose a ver directos. Esto de los directos de gamers ya no solo son gaming, no es un tema de ver a la gente a jugar, sino que es ver a la gente a hablar. Ya hay experimentos, ya hay ponencias de marketing que se emiten vía Twitch, ya hay experimentos de productividad, de gente que está dos horas trabajando en Twitch simplemente de forma compartida con gente. Cosas así, muy locas, pero que están pasando. Y después está TikTok que es la que realmente le está haciendo pupita a Instagram y a Facebook. En TikTok, pues bueno, simplemente para romper un poco ese tema de oh no, ese tema de bailoteos. Este sería un ejemplo de bailoteos que ahora mismo estaban ya, lo tenía aquí en 13, ya pasan de los 15 millones de seguidores estas gemelas de España. Los generales, cómo son los TikTokers, aquí hay un ejemplo de cómo funciona, no me paro tampoco con él, pero lo que me interesa es que veáis que del año pasado a este ha habido una eclosión de marcas entrando en TikTok. Así como en Twitch, por ahora, la forma de participar es vinculándose a influencers y el año pasado yo pensaba en TikTok también de esa manera, en plan de uff, para entrar aquí que locura hay que vincularse a las Twin Melodies de la vida. Pero desde el verano pasado está explosionando esto. El Barça ahora mismo ya tiene 2 millones de seguidores, ya hay programas de televisión, el Washington Post ya tiene más de 600.000 que ahora ya estaba 250, está en 650.000. Ya hay celebrities, en plan Sergio Ramos que es un futbolista, pero Dulceida que es más de, perfil de moda que estaba en Instagram, pues de repente se vuelca aquí y empieza a generar su comunidad también. Pero hay experimentos de todo tipo, en plan de que un profesor de inglés empieza a soltar cápsulas formativas en inglés y consigue 1.100.000 seguidores con esos trucos y empieza a ver ya pues varios rollos de formación que va metiéndose aquí. ¿Cuándo va? O cocina, en plan de hacer recetas en menos de un minuto. Este es argentino, tiene esa velocidad para hacerlo, pero es contarte rápidamente cómo va a hacer y es un rollo como entretenido si te interesa pues ya te lo verás con calma. Lo más del turismo, ¿no? Este es un pendulo de saltar que enseña destino que queda bonito como lo mueve. Está Facebook intentando cargarse a TikTok. En plan, lanzó Lazo en Estados Unidos no está funcionando, ya lanzó Reels que lo lanzó primero en Brasil y ahora ya lo ha lanzado en varios países más, en España ya está activo, pero ya lo lanzó demasiado tarde. Si lo hubiese hecho pronto, pero yo creo que ahora mismo TikTok ya se ha consolidado lo suficiente para que no le puedan hacer un Snapchat como le hicieron a Snapchat que medio lo mataron. Pero todos están haciendo esto, con lo cual lo que hay que entender es que sea al final TikTok u otro, lo que se está quedando es esa forma de comunicar. Ese formato de menos de un minuto que en el vídeo otro estaba aún en 15 segundos pero había ampliado un minuto. Menos de un minuto de vídeo y vídeos súper creativos donde te cuentan cápsulas rápidas lo que en su momento era buying, ¿no? Vine, no sé si llegasteis a verlo. Pero bueno, aquí triunfando con lo que es la facilidad de quedarlo en el móvil y con esa cantidad de efectos que tiene. Y bueno, aquí os mando recomendaciones y el tema de Twitch. Esto ya lo tenéis en la presentación pero quería os dejaré también enlaces porque además con TikTok este año hemos ido generando bastantes contenidos. Así que os dejaré enlaces de cosillas si os interesa profundizar, de cómo conseguir monedas, cómo hacer directos y cosas así en nuestro YouTube. ¿Ok? Pues ahora, seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!